La procrastinación o dejar las cosas para después es algo que todos hacemos en ocasiones. Pero cuando procrastinamos demasiado, nos podemos meter en problemas porque empezamos a faltar a nuestras responsabilidades. Además de que se nos dificulta demasiado lograr cualquier meta. Por eso, hoy te traigo 20 estrategias simples para vencer la procrastinación. Pero antes, dale like al video y suscríbete al canal. Si quieres que sigamos creando contenido como este. ¿Listo? Comencemos. Número 1. Utiliza la regla de los 2 minutos. La regla de los 2 minutos. Dice que si estás planificando una acción que se puede hacer en menos de 2 minutos, no la planifiques. Hazla. Puedes extender ese tiempo a 5 o 10 minutos. Si haces de esta regla un hábito, habrá una multitud de tareas que no vas a tener la oportunidad de posponer. 2. Da un pequeño primer paso. Si temes a una tarea por el motivo que sea, planteate trabajar solo 5 minutos y dejarlo. Cuando empiezas a trabajar, el miedo se desvanece y en muchas ocasiones seguirás trabajando durante más tiempo porque ya venciste la resistencia inicial. 3. Las rutinas ayudan. Si conviertes las tareas repetitivas y aburridas en rutinas, terminarás haciéndolas sin apenas esfuerzo. Las rutinas son hábitos o costumbres que haces de forma casi inconsciente y simplifican tu vida. 4. Haz un diario de tus actividades. Anota en algún sitio qué tareas realizas cada día y cuánto tiempo has dedicado a cada una. Al anotar tu tiempo, podrás identificar en qué se te está yendo la mayor parte del día y en cuáles tareas deberías dedicar más tiempo. 5. Aprende a decir que no. A muchas personas se les acumulan tareas puesto que no saben decir que no. Si este es tu caso, ve practicando el decir, lo siento, pero no puedo. 6. Divide el trabajo en tareas pequeñas y concretas. Un proyecto grande y complejo puede resultar abrumador. Al dividirlo en pequeñas tareas, consigues ver claro el camino porque ves cada pequeño paso mucho más alcanzable. 7. Establece una recompensa para cuando termines esa tarea. Motívate pensando en lo que harás después de hacerla. Algo que realmente te apetezca, te relaje y no suponga ningún esfuerzo. Define tus propios premios. 8. Hazlo público. Si se trata de un reto importante, hazlo público. Habla de ello con tu familia y con tus amigos. Públicalo en tus redes sociales. Te sentirás responsable y comprometido y te costará aplazar el trabajo. 9. Hazlo divertido. Si se trata de una tarea aburrida, busca maneras de hacerla divertida. De esta manera será mucho más fácil ponerla en práctica. 10. Evita las distracciones. Cuantas más tentaciones tengas para hacer otra cosa, en vez de lo que tienes que hacer, más fácil será procrastinar. Mantén el teléfono, las notificaciones y el acceso a internet desconectados cuando te dispongas a afrontar tareas complicadas. 11. Visualízate con el objetivo cumplido. 12. Cierra los ojos y trata de imaginarte con ese objetivo alcanzado. 13. Procura observar todos los detalles. 14. ¿Qué ves? ¿Qué sientes? ¿Qué oyes? ¿Dónde te encuentras? 15. Escucha tu voz interior. ¿Qué te estás diciendo ahora que has conseguido el objetivo? 16. ¿Qué cosas nuevas puedes hacer a partir de ahora? 16. Planifica tu día con antelación. Los expertos aconsejan que antes de irte a dormir o a la primera hora de la mañana, establezcas tu lista de tareas para ese día. Es bueno también planificar tiempos estimados e incluir momentos de descanso. Así vas a visualizar tu día como algo agradable y no estresante. 13. Realiza las tareas más tediosas antes que el resto. Normalmente dejamos para el final aquellas tareas que menos nos apetece hacer. Graso error, porque al final las tareas menos apetecibles no las llegamos a realizar o las dejamos a medias. Lo ideal es deshacernos de ellas cuanto antes, para no tenerlas en la mente y ocuparnos después de lo que más nos apetece con tranquilidad. 14. Descubre tus horas felices. No somos igual de productivos a cualquier hora del día. Hay personas más de mañana. Es a primeras horas de la mañana cuando se sienten más inspirados y pueden trabajar de manera que se concentran en su tarea y fluyen. Pero también puede que seas alguien más de tarde e incluso de noche. Conocer tus mejores horas es clave para planificar las actividades más importantes en esos momentos. 15. Haz el hábito de terminar lo que haces. Muchas veces nos ponemos a hacer actividades, proyectos, tareas que dejamos a medias y nunca terminamos. Es importante hacernos el hábito de terminar todo lo que empecemos. Así que hazte el propósito de terminar todo lo que empiezas. Es más fácil terminar una tarea si ya antes hemos dividido la tarea en pequeños objetivos. Y además, nos hemos puesto plazos para cada uno. Así, saber que tenemos un límite de tiempo nos motivará a hacer las cosas. 17. Céntrate en el porqué. A veces perdemos de vista el porqué estamos haciendo lo que hacemos. Y eso hace que perdamos el rumbo. Acordarnos de nuestras motivaciones más internas, por las cuales tenemos que hacer algo, puede ayudarnos a seguir adelante en tiempos difíciles. También, el preguntarte el porqué quieres hacer X o Y, te ayudará a darte cuenta si es algo que realmente quieres hacer. O quizás en el fondo no lo deseas tanto. 18. Rodéate de personas que quieran lo mismo. Cuando estamos rodeados de personas que tienen los mismos objetivos que nosotros, es más fácil alcanzar la meta. 19. No seas perfeccionista. El perfeccionismo es una mentalidad de todo o nada. Algo es perfecto o es un fracaso. Las personas con tendencias perfeccionistas, tienden a esperar hasta que las cosas sean perfectas para continuar. Así que si no es perfecto, no se puede terminar. O si no es el momento perfecto, crees que no puedes comenzar. Esta mentalidad de todo o nada puede impedirte comenzar o completar tareas. 20. No tengas miedo a fracasar. El miedo al fracaso puede ser otra razón por la que procrastinas. El miedo al fracaso puede ser otra razón por la que procrastinamos. 21. Después de todo, si nunca lo intentamos, entonces no fracasamos, ¿cierto? 22. Falso. No haberlo intentado es el peor fracaso. 23. Además recuerda que en cualquier proyecto o actividad que te involucres, necesitarás fracasar muchas veces antes de lograr el éxito. El éxito es algo así como una escalera de fracasos. 23. Y bien, ¿sueles procrastinar? 24. Cuéntanos qué estrategias te han servido para dejar de hacerlo. 25. Y recuerda que si necesitas una terapia psicológica en línea para vencer tu procrastinación, puedes contactarme a través de mis redes sociales. 26. Esto es Psicología Animada. 27. Hasta la próxima. 28. Amén.